Las marchas registradas hace más de un mes han dejado un saldo de por medio de sus redes sociales, la actriz que constantemente da su opinión sobre la situación nacional publicó un vídeo en el que volvió a dar vida al personaje imprudente Doña Ruth o también conocida como Ela Ranga, por fin Doña Ruth se dignó opinar sobre la situación actual. Se me escapó de la maleta y salió beringa sin sus perendengues, fueron las palabras con las que dio inicio a un hilo compuesto por cuatro partes. En el primer vídeo publicado, Doña Ruth afirmó que gracias a una flecha que tiene en el ejército ha logrado conseguir las vacunas contra el virus COVID-19. Las personas que estamos orientando a la gente acá, necesitamos estar buenas de salud, justificó Ela Ranga. Luego de reflejar su opinión sobre las irregularidades y supuestos sobornos en el plan de vacunación a través del personaje, la presentadora utilizó las palabras con las que algunas veces es criticada en redes sociales. Yo estoy muy aterrada con Erison, mi muchachito que arregla mi pelo. Ahora el muchacho se mantiene con los audífonos y con el Twitter, leyendo todo lo que dice esta muchacha, la que hizo aroma de café, María Rosa. Esa muchacha yo no sé qué le pasó. Antes estaba medio loca pero ahorita se disparatió, comentó de manera satírica. Fue así como, en su segundo vídeo, empezó a referirse sobre las marchas desarrolladas en el marco del paro nacional, ella se cree pues la gustaba Petra del paseo, comentó Doña Ruth ante la supuesta influencia que hace Margarita Rosa de Francisco para impulsar al joven a protestar. Me dice, mamita, pero es que yo tras haberse pronunciado sobre las supuestas influencias de Francisco en los jóvenes, Doña Ruth confesó que le pidió a su mozo en el ejército, mismo que consiguió las vacunas, dos armas de fuego para defenderse, y ofrecerles unas a, Erison quien no acepta la propuesta. ¿Cómo así? ¿Cómo le parece la brutalidad de este, pelao? ¿Qué diz que prefiere ir por allá con una guitarra y una flauta? Cuestionó. Las declaraciones del personaje finalizan asegurando que ya cuentan con las armas por lo que ahora están practicando con ellas, porque, las cosas se solucionan es así con mano firme y a plomo limpio, nada de dialogando, no señor, plomo es lo que hay, sentenció. La parodia realizada por Margarita Rosa, además de lograr que el nombre de Gustava Petras se convirtiera en tendencia por redes sociales, varios usuarios comentaron al respecto. Artistas como la cantautora colombiana, Adriana Lucía, quien constantemente da su opinión sobre las marchas y el gobierno nacional, también demostraron su apoyo a la actriz. Algunos, además de manifestar la gracia que les causó el vídeo y pedir inclusive una colaboración con el icónico personaje interpretado por Alejandro Riaño, Juan Piz González, también alabaron sus habilidades como actriz al interpretar un personaje que según ciertos internautas es una puesta en escena de una cruda realidad, comentó una usuaria en Twitter. Talento, inteligencia, sentido del humor y carácter para decir lo que hay que decir. Sin embargo, hay quienes rechazaron la publicación y criticaron la actuación de la también escritora. El ocaso de un fracaso. Qué tristeza como ha caído debajo esta mujer a la cual admire y hoy está peor que su hermano, comentaron algunos internautas. Qué tristeza como ha caído debajo esta mujer a la cual admire y hoy está peor que su hermano. En los últimos días, Margarita de Francisco ha publicado comentarios referentes a los supuestos pensamientos de personas que pertenecen a la derecha y que están en contra del paro nacional. Quiero saber bien qué es lo que creen y cuáles son las pruebas que dicen tener. Quiero saber bien qué es lo que creen y cuáles son las pruebas que dicen tener. Quiero saber bien qué es lo que creen y cuáles son las pruebas que dicen tener.